Necesito de golpes Necesito tu urgencia Sacarte de mi vida, borrarte de mi mente Sacarte de mi boca tus besos de una vez Requiero urgentemente unos besos de mujer Que saquen de mi vida, que borren de mi mente Que saquen de mi boca tu esencia de mujer Requiero aunque sea de una aventura De una sola noche ardiente de placer Que saquen de mi vida, que borren de mi mente Que saquen de mi boca tus besos de una vez No puedo ya Ni debo dejerte Ni debo yo amarte Tampoco adorarte Por eso necesito Sacarte de mi vida Borrarte de mi mente Sacarme de mi boca tus besos de una vez No puedo ya Ni debo de quererte Ni debo yo amarte Tampoco adorarte Por eso necesito Por eso necesito Sacarte de mi vida Borrarte de mi mente Sacarme de mi boca tus besos de una vez Borrarte de mi mente Sacarme de mi boca tus besos de una vez Obesos de una sola vez